A través de un comunicado emitido por Monseñor Rolando Álvarez, Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí, se confirmó que Monseñor Juan Abelardo Mata fue hospitalizado este viernes 10 de septiembre. Con profundo dolor informamos que Su Excelencia Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, nuestro amado Obispo Emérito, ha visto deteriorada su salud por lo cual ha sido hospitalizado. Los sacerdotes religiosos y religiosas junto a este servidor estamos orando por su salud, expresó Monseñor Álvarez. A la vez por medio de redes sociales han pedido a la feligresía católica unirse en oración por la recuperación y sanidad del jerarca, quien hasta el pasado mes de julio fungía como Obispo de la Diócesis de Estelí. En el comunicado no precisaron las causas de su hospitalización, pero en una página digital con inclinación al gobierno anunciaron que el religioso fue hospitalizado en el hospital militar por síntomas asociados al COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.